Si una app se dice gratuita, tus datos son el verdadero pago. ¿30 dólares son un costo adecuado por tu información? Lo cierto es que WorldCoin se encuentra en el país y continúa registrando el iris de los ecuatorianos. Millones de personas en el mundo han permitido que sus iris y datos sean registrados por un sofisticado aparato a cambio de criptomonedas. Hoy esta plataforma se encuentra en Ecuador. ¿Qué es WorldCoin? Empresa que escanea tus ojos y te da dinero. Largas filas de ciudadanos se formaban llenos de dudas en los exteriores de la oficina de WorldCoin en la calle Panamá y Tomás Martínez en el centro de Guayaquil pues de una u otra manera se llegaron a enterar que dicha empresa ofrecía criptomonedas o dinero digital que podría ser canjeado por dinero real unos días después de dejarse escanear los ojos. Personas de la tercera edad, jóvenes, maestros, transportistas y hasta madres con hijos en brazos iban ingresando uno a uno a las oficinas con esperanza de recibir entre 20 y 30 dólares mientras que en los exteriores comerciantes que hacían las veces de voceros y facilitadores ayudaban por un precio de 2 dólares a las personas a descargarse la aplicación y registrarse para acceder a este curioso beneficio económico. ¿Pero qué es WorldCoin? Según su página son una red financiera pública de identidad digital diseñada para ofrecer herramientas necesarias para la sociedad en una época de inteligencia artificial creando una identidad digital que a su vez ayuda a las personas a verificar en línea que son seres humanos únicos sin revelar su identidad. ¿Entendieron? Yo tampoco. Bueno, sí. En resumen, la empresa estadounidense está creando una base de datos que facilite pagos o transacciones financieras a futuro con el uso de tu identidad biométrica ayudando a diferenciar a humanos de robots. Suena bien, ¿no? Ni tanto, pues hay países como España, Alemania, Portugal y Kenia que están investigando el cumplimiento de la empresa con las normativas de protección a datos pues hay dudas sobre la posibilidad de que estos sean vendidos sin el consentimiento de sus dueños. Empresas a gran escala. WorldCoin fue fundada en 2019 por Sam Alman, director ejecutivo de OpenAI, empresa tecnológica a cargo de ChapGPT y DalE. En redes sociales hay voces a favor y en contra de esta empresa ya que tienen registrado más de 2 millones de usuarios con presencia en 30 países entre africanos, europeos y americanos. En Ecuador la empresa tiene 6 agencias en Guayaquil y Quito y el registro se realiza mediante un artefacto llamado ORBS que receta los datos biométricos de las personas a través de su iris. Martín Matza, gerente regional de la empresa, afirma que se acogen a los marcos regulatorios y jurídicos de cada país y que por tanto pueden operar libremente en territorio ecuatoriano. En 2017 la Asamblea Nacional puso sobre la mesa el debate de la Ley de Protección de Datos Personales misma que se aprobó en 2021 y reconoce y garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso a la información y su correspondiente protección. A pesar de la legislación vigente, las autoridades no se han pronunciado sobre el accionar de la multinacional en Ecuador ni han iniciado investigaciones. Recordemos que en Europa la Agencia Española de Protección de Datos recibió 4 denuncias relacionadas con el trato y destino de sus datos por parte de WorldCoin. Redes sociales como Facebook fueron acusadas de vender los datos de usuarios a más de 150 compañías por lo que expertos en ciberseguridad ponen una reflexión a consideración. Si una app se dice gratuita, tus datos son el verdadero pago. Entonces, ¿30 dólares son un costo adecuado por tu información? Lo cierto es que WorldCoin se encuentra en el país y continúa registrando el iris de los ecuatorianos sin ningún control.